¿Qué onda, raza? Aquí el Melek En un nuevo video Un nuevo año Jugando Nasu, ¿no? Raza, hay un chingo O sea, muy feliz, pinche último video Un chingo de raza ahí comentando, güey Dando buenas vibras, buenos deseos Al Chile se agradece muchísimo Ese pedo, esas palabras acá De corazón, pa' todos También, güey, chingo de raza ahí Comentando cosillas pa' jugar, güey, hay un chingo Ahí en la fila, ¿no? Denme quebradas, sobres En corto, bueno, vamos a jugar Nasus Voy a jugar Nasus AP, porque es un clásico, ¿no? Un clasicaso Voy con la runa esta de Peer Strike, güey, que a mí me encula Porque te da Mucho, mucho dinero Y a mí me gusta el dinero, sobres Voy con Corruption Porque me traje en la runa Lo de la poción Igual no es como que me vaya Me vaya a hacer mucho poke este vato O en teoría no debería Solo tengo que evitar que me pegue Uy, ok Ahí no evite nada, ¿sabes? Voy a tratar de O en realidad ni siquiera de Imaxearme Q, ¿sabes? No la voy a farmear Ok, se subió Ahí está Bueno No me debería subir Q Porque en realidad no la voy a farmear Ahora que lo pienso Sobres La idea es sacarle Stacks así del Fear Strike Para sacar feria En lane Igual Esta Esta runa Como que hay gente que tiene un mal concepto Como tal Esta runa escala Con madres Porque O sea Pega porcentual Básicamente El daño extra Que pega la runa Es porcentual al daño Que pegas ¿Sabes? Y el dinero también Entonces Ahorita Da un poco igual Porque casi no le sacas feria Porque no haces casi daño ¿Sabes? Pero pues ahí Hay 3 más 4 Más 5 Más 6 pesillos ¿Sabes? Como algo sale Igual Otra cosa mejor No tengo que hacer Al chile Acercarme Esto es lo chido Lo del Nasus Este vato First pick yo ya hoy Y yo le contesté Nasus El vato Había pensado Como que Me voy a cuajar Porque normalmente Uy ahí me quitó El Fear Strike Ah no No me lo quitó Si lo proguí yo primero Uy No El canon Uh Let's go Nice Ok Chido Voy a farmearme Eso nomás Porque está free ¿Sabes? Ok Tu tío Uy Uy No entiendo Por qué los junglas Bueno es que también El vato empezó Súper tarde O sea Terminó súper tarde Su clear Al chile No sé qué está haciendo Eh Brother Tienes un Nasus Top ¿Por qué intentas Pelear el Cangrejo? A ver si no me Vuelve el elisin encima No sé Ok Bueno No ok Y ahí se llevó La kill Pero bueno Da igual El chile Yo Probablemente Va a llegar un momento Donde ni siquiera Me voy a tener que acercar A ella ¿Sabes? Para poder farmear Con una E Me voy a borrar Toda la wave Que es lo que estamos buscando No Un poquito Entiendo muy bien Por qué Empezar hacia top Si no lo vas a gankear O sea Yo no partearía Para empezar Para un Nasus Top Porque nunca tienes Prío ¿Sabes? O sea Ok Si vas a partear Primero gankeas top Liberas presión Y luego ya peleas El ¿Sabes? En conjunto Pelean esta madre Pero bueno Lo que quiera Es el Graves ¿No? Eh Vaqueamos Ni de pedo Me compro eso ¿Qué pedo con este güey? Me está recomendando Pura mamada Sobres Ok Voy a ir esto ¿Por qué? Porque Pues Quiero y puedo ¿No? En realidad O sea Este Este vato va a estar aquí a HP Este vato va a estar aquí a HP Y depende que Bill se haga la de carry Contrario va a estar aquí a HP Y Esta madre Es lo que le sacas más valor Como al daño De la E del Nasus Fíjate que O sea Es como Lo que hablamos con el Malfade No lo que dije con el Malfade Es un clásico Y en realidad Jala muy bien O sea Recordemos Hace varias seasons Ya Nasus AP Realmente fue meta Y fue meta Cabrón O sea Güeyes que lo jugaban De King Challenger Acá Y solo jugaban esa madre Y les funcionaba Con madre Güey Ahorita pues Pasa mucho Que No sé Como que está más de moda Todo este tema O los pure tank O los tanques acá Duros Puros y duros O los peleadores Tipo Camille Yax Y así pues O sea Como que sacar Un Asus AP Top A lo mejor No es lo mejor del mundo Aquí este vato va a buscar Usarme su No quiero perder ese canon Creo que no lo pierdo Mate ese minion Nice Ok Nice Esquivo 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 todo Ok El vato No me tiró su Oh Oh Güey No me tiró el octopus Güey El octopus Sí El octopus Men Me lo voy a farmear Da igual que me lo farmeé El chile Fíjate que Yo ya había Les dije la vez pasada De que hace Hace rato Oh Sobres Ok Ya pego más o menos Los minions de atrás Ya me los vuelo El peor es que No tengo tanto AP Entonces Como que a veces Un minion por ahí se va En el proceso La verdad Acercarme a la web Es trolear Porque me va O sea me va a bajar Toda mi vida Y voy a tener que vaquear Y el chile no quiero Ah Les decía Yo ya tenía un gameplay Grabado en Asus Pero AD O sea normal Pues como es Con un montón de stacks Y todo Pero al chile Cuando terminé de grabarme No me acuerdo si era el audio Creo que no Que no había grabado audio Algo se desconfiguró En mi En mi En mi computadora De hecho wey Estoy tan Escamado No sé como le digan Capeado No sé Como que de miedo Wey Que te sugestionas Y tabulé y vi De que ok Si estoy grabando Mi audio y todo Wey Creanlo no Hay veces que Como que No sale esta madre Wey Sabes de que Se graba mal O lo que sea Y pum Ya valió madre Wey Otro rato Ahí sabes Ok Ahí más o menos Le bajé Ok Los minions de atrás Todos me los mamo No Ya empiezo a pegar Y tengo dos Dos amplificatomes Wey O sea Uy Este minion Al perrillo Wey Si está bien Pégame No hay pedo Sale ya Oye De alguna manera No sé No sé cómo jugarle Un asus a peo Y supongo que Yo lo que trataría De hacer es Como que Presionarlo Intentarlo Tradear bajo torre Sabes Aquí Probablemente Me pueda morir Yo Aunque no lo parezca Este wey Tiene Ulti Sabes Aquí por ejemplo Chase haría Sabes Hasta el final De los tiempos Ah Ya sé Que se va a hacer Wey Está bien que se haga Lo que pienso Que se va a hacer O sea Va a hacer El ítem De los stacks De tanque Wey Ah Sabes Y es mejor Porque así Pego más Con esto El peo Es que Ahora que lo pienso Nasus Ape top Ahorita Como que Sí Como Está medio Troll Porque no puedo Matarle Ya hoy Wey Me va Uy Pero man Este vato No tiro No tiro El tentáculo Me llevo Esto O sea No tira Su B Estoy fallando Un montón De minions Por hacer El baboso Pum Ok ¿Cuánto llevo Con el Es lo que les digo Ahorita casi no He proqueado Esta runa Como Dos Como tres mil Millones de veces Y llevo 155 de oro O sea Tampoco es Poquito O sea La neta Es una Refillable pot O sea No es poquita Feria Son media Son la mitad De unas boticas Wey Entonces no está mal Ya late Probablemente De una Esa que 100 de oro 150 de oro Eso sí La han nerfeado Bastantito Pero yo Sigo prefiriéndola Porque No es como El mal fight Que el cometa Para presionar En No sirve Siento que no sirve Tanto el cometa Porque No es de a huevo Que lo vas a pegar Porque la E No es lo wea Entonces Es lo wea Es lo wea Es lo wea No sé como le digan Al chile Este Como no hace slow La E Puede que no se coma El cometa Entonces siento que Es como que Me A lo mejor Dark Harvest Podría servir Tal vez Pero no sé Me gusta más esta madre Porque el chile Cuando suena Cuando suena Lo de la runita Que suena como Dinerito Me prendo Wey pero Al chile Fíjense wey Dejando de lado LoL Porque LoL apesta Estoy jugando un montón TFT Ya les dije Al chile Yo dije que iba Empezar a streamear A principios de enero Por temas de De IRL Voy a No voy a poder Pero no creo que tarde mucho Sabes O sea Empezar a streamear Probablemente sea Antes de a mediados de enero Sabes Y la neta No sé Que vaya a estar Estar streameando Si LoL O TFT Porque la neta Cuando me engancho Con el TFT Me pongo bien enfermo O sea Ese juego Si me Yo creo El LoL Lo que pasa es que LoL Yo ya llevo mucho tiempo Jugándolo Entonces Como que no me genera A lo mejor Ese mismo ¿Sabes? Hype Puede ser O sea Igual me sigue gustando LoL Yo creo que LoL Nunca me va a dejar De gustar Este Pero Pero ahorita estoy Full 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 Prendido Con el TFT Man Literal Hace como dos días Era como oro Y ya soy diamante 4 Casi diamante 3 Ese juego Me engancha muchísimo Y lo mejor es que O sea Realmente ese juego Si lo juego Bastante bien El LoL No El LoL apesto O sea Este bote ya tiene Heartbreaker O sea El tema es de que Este wey Lleva Como toda la Fase de líneas Como sin pelearme Ni nada Bueno igual Yo juego super Pussy Pero Como A que horas Me va a sacar Stacks ¿Sabes? No entiendo Porque no lo veo Acercándose A tratar De pegarme El stack Mira wey Ya pego 23 O sea Ya saco 23 De oro Eso si Estoy perdiendo Muchos minions Siento yo Te digo No No sé Aquí por ejemplo Podría acercarse Porque Me puede soñar Este canon Ok Ya tengo botacas Ya tengo botacas Ya tengo mi item Podría Vaquear y tepear Wey Es literal Leya hoy Que menos presionan Meten en la historia De las ella Hoy No entiendo Ok Voy a tepear Wey O sea He tepeado Una vez En 12 minutos Y Y el TP Que hice Es como que apestoso Porque la verdad No importa O sea Creo que Ni siquiera necesitaba Tepear Ok Ya empiezo A pegar Chido ¿Cuánta feria saco? 33 de oro Padre Ah Puro moneymaker Yo creo que ya le empiezo A dar El peor es que tiene Mucha regeneración de vida Ya hoy ¿Sabes? Mira, mira, mira Y ya no sabe que hacer Ya le quebré el cerebro Wey Me saco un level ¿Por qué me saco un level? Hay alguien que me explique Alguna Alguna persona Pro de LOL Ok No sé cuánto saqué En ese último No vi Pero obviamente Fue un montón Y empiezo a sacar feria Wey Wey Guacha 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 O sea Tiene media vida Cabrón Este me lo farmeo Porque tengo estilo ¿Sabes? Lo chido Que ahorita Que si me Si me inicia O sea Si ese me avienta encima Le tiro W Y salgo corriendo Y ya Se acabó Se acabó El corrido Como dicen por ahí ¿Sabes? Pum Guachira 40 de oro Así nomás de grapa Wey O sea Literal Cada que tengo First Strike Es un canon Que me farmeo Por así decirlo ¿Me entiendes? Chingos de feria Wey Chingos de feria O sea Yo fui Y ya hoy Estaría muy tinteado O sea Compro No me han sacado Ni un stack Y en cambio Si yo fuese No entiendo ¿Qué hace? ¿Por qué camina? What? Ok El mejor momento El mejor momento Para haber ido A P La verdad De hecho Ya les dije Justo cuando vi Ok Este vato se va a comer Un first strike Un first strike De calle Aquí Ok Ahí no le voy a sacar Tanto ¿Cuánto le voy a sacar? 20 de oro Porque Se fue ¿Qué? ¿Puedo vaquear Y comprarme Botas Las verdad? Me voy a comprar Botas De Mike Pen Porque Ahí no Estas no Las de Mike Pen Estas Aunque las de CDR No están mal Porque literal Tienes la E cada Nanosegundo ¿Sabes? Pero Con las de Mike Pen Pues pegas más ¿No? Luego Después de esta madre Me voy a hacer Me voy a hacer Casi full AP O sea No sé si hacerme este Porque O sea Tigo Tienes la quemadura extra Pero al chile No Yo creo que sí O sea No tienes tanta vida Con el Nasus Cuando eres AP ¿Sabes? Igual sigues teniendo Una buena cantidad Porque casi todos Los ítems de AP Dan como que Mucha vida ¿Sabes? O sea No Yo me entiendo ¿Dónde está Mi comadre? Ok Ok Se sacó el Probablemente Me aquí me gankeen Así que ya me voy Tengo ulti Así que me puedo pelar Ok Podría Voy a ir a buscar Al Lee Sin Le dieron Ok Nice Lee Sin lo tiene Probablemente Lee Sin Esté en su blue Tuve que dar toda la vuelta Porque Si me agarraba Me volaba Lee Sin está en su blue Ajá Exactamente Lo smiteó Creo que lo mato Aunque tiene ulti Estoy casi seguro El vato sabe Que me lo fumo Creo Me va a kickear Wey What el slow Que le da Se muere Ah mira Lo mató El Graves Imbécil Uy Casi me pega Eso Un poco Insano Le hago aquí Un poco de daño Porque sé jugar Eh Me va a flashear El Z ¿O no? Ok Este vato es malísimo Buena 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 bro Tobres Ey Mi primera interacción Con el mundo real En el minuto 16 Un gameplay clásico De top ¿No? Un classic gameplay Como dicen los chavos No me voy a hacer No me voy a hacer Esto de segundo Me voy a hacer Lumbria Porque Por el momento Y hoy no tiene mucha resistencia Entonces Como que sacarme este pedo La neta Si costea Me voy dando cuenta Que el Z Va 2-0-2 Tiene mítico Y ese vato me agarra Y no te voy a decir Lo que me hace Porque Creo que no me dejan Subirlo aquí a YouTube Pero al Chile Cosas buenas no Eh Bueno Seguimos Ok Mi botlane Está trolleando Ey Tengo Yumi Eso me gusta Una Yumi Siempre es buena Neatola ya hoy Para que me siga dando dinero Llevo 500 de oro O sea Ya literal Ya me dice Eh que pedo Ok El pedo es que me quitó Ah no me quitó el first strike ¿Por qué? Ella me pegó ¿No? Me pegó primero ¿Por qué no? O no lo tenía No entiendo Según yo Si me lo quitaba Ok Te pego ahí Me farmeo toda la web Porque se jugar Me farmeo toda la web Con mi lanzos Esquivo porque Traigo un chingo Para jugar Men Ok Ahí me sacó Un stack Pero yo me llevé El canon ¿No? Ok Nomás la caiteo Uh Oye Pero que fino Ando Men Pero que fino Liando Ok Me mamó toda la web Le pego first strike Esquivo Esa no Ok Este vato Cree que me puede ganar Pero tengo ulti el chile No la haces cabrón Le voy a quitar este tentáculo Sobres en corto A ver Ya tengo first strike Déjame te pego un first strike No le bajo tanto Porque ya no se la come de lleno 26 de oro El chile Así funciona el capitalismo ¿No? Un poquito de daño Como podemos ver El vato Ya Ya analizó Que mi E Hace mucho daño Y que no se la debe De comer de golpe Creo que la mato Sobres Daba Ok Daba bounty ¿Por qué? ¿Por qué da bounty? O sea Me dio 400 de oro Y no es Ni first blood Y una kill No da 400 de oro Supongo que tenía bounty Por alguna razón Ah ya Es que todos los del otro equipo Estaban super fediados En ese momento Pero ahorita Mi equipo mató a todos Sabemos jugar ¿Sabes? Un poquito Me llevo la torre Porque sé jugar Tuvuki Tuvuki En corto Laburando Ya se la saben 2023 Quiero farmearme esto Y largarme No me hagas esto set Bueno Me llevo el Me llevo la web ¿Sabes? El chile Todo chido compadre Por alguna razón Este otro try Se está haciendo las whispers De segundo ítem Bueno Ya vi Trytavis este Y trytavis este Creo que me va a terminar Haciendo sonias Por ese enfermo Por el set Pero ahorita Le pego una E Al que sea Y No te voy a decir Lo que le hago Porque Pues como dije No se puede decir Aquí en youtube ¿Cuánto llevamos Del first strike? 625 compadre Fíjate que Más que ser un gameplay De nasus APs ¿Cuánto sacas Con esta runa? Fíjate Pros y contras Del nasus AP top En top Te lo puedes llevar Con first strike Porque Normalmente Si o si Le vas a pegar La runa Recordemos Que la runa Se te quita Cuando alguien Te pega Obviamente Entonces En mid Casi siempre Te van a hacer Daño Primero A pesar de que Pues la E Tiene rango Y eso O sea Probablemente No siempre Puedas proquearla Y en top La vas a proquear El 100% De las veces Y Si el tipo Es muy tanque Te llevas Este item Y ya Lo haces polvo O sea No lo matas No lo guanchoteas Pero Le haces mucho daño Pobres compadre Me farmeo la we Fíjate Al final Me voy a hacer Adeno Acá de que Tengo 120 stacks No es nada No pero Un tuki Uy Esa madre Porque me dio No sabemos Me farmeo Tu octopus Cabrón Bueno Este vato No se que va a hacer Con la we Se la esta llevando Hasta No se donde Bueno Vamos a Gankear a Mid Supongo Podríamos Bueno O el vato Este va Va bot Hay kills Abajo Creo que este vato No se si lo mate No tiene No tiene sombra Sabes No tiene sombra Plashea Porque sabe que soy el jefe Le voy a hacer ahí daño Como que acá Bueno Está bien Plasheo No puede ser Ok Igual se murió Let's go Ok Me llevo Shotdown Me llevo lo de la runa Y Chingos de oro Ok O sea No me esperaba Que me O sea El set Si me lo esperaba La verdad Porque No se Lo sabía Pero leasing bot Al chile Que hueva Estamos bien O sea La verdad Te voy a ser sincero Veo el panorama De este juego Y vamos a No se Si Yumi se sube conmigo Probablemente ganemos Porque puedo hacer Muchísimo daño Twitch Solo va a hacer daño Si es faker Y siento que no es faker Graves Más de lo mismo No se Malphite Se está haciendo Apeilo Se está haciendo tanque Entonces No se que está haciendo Bueno Vamos con El verdadero item Que es Este que tengo Bueno si es hacerme Sonias ya Es que eso Le saco mucho Mucho value Al sonias Está bien Me hago sonias Porque Ahorita te voy a explicar Es algo ya Muy técnico Y al mismo tiempo Suena estúpido O sea Me hago sonias Porque probablemente Cuando me Me haga este item Voy a hacer Dos o tres levels Más alto Entonces voy a tener Más vida No se Igual voy a necesitar Sonias Entonces supongo Que sonias Es mejor Primero Sabes Y ya O sea A lo mejor Sabes Overtinqueando Las cosas Demasiado Como siempre Este vato Si se tira Al chile Le hago Ya no Me voy a potear Porque cuando poteo Corro más rápido Me voy a insectear No Ok Estos vatos Ya La cagaron Solo es Si me tira Q Por los pájaros Uy Ok Va a flashear Man What the fuck Hermano O sea Por qué La gente Me puede Flashear E insectear Y patear Y hacerme volar Deja tú De que Ok Mi equipo Llegó No O sea Literal Mi equipo Se lo estaban Follando No sé dónde O sea No sé quién Mi Yumi Muerta Sabes Todo el mundo Super low Estos vatos No dejan de escribir Es como de que Ey bro Chilados Entiendo por qué La raza Se Se la vive Tanto Ok Un monguito Gracias Y Yumi Siempre tira Mala R Jaja No sé qué Cállate ya Güey Tu sed Nos está metiendo El dedo Es que La Yumi Tiro mal La R Que ese cabrón Agarre el rollo Ey tú Que Tú Que A poco Si A poco Si Tiling Mentira Puro pedo No te emociones Porque No tengo R Si Si Yo se tenía R Probablemente Me la podía Ver Sabes Como Me entiendes Ahí le pego Una E Porque Se Jugar Ok First Strike Un poquito Un poco De dinero Para el perrillo Más 11 pesos Cuánto llevo De esta madre 700 O sea Casi Casi Un buen Un buen billete Un buen billete Al Chile Me fui caminando Porque estaba aquí Estoy súper cerca Al Chile Quiero Tener bisonias Ya Por favor Ok Mi mal No deja de morir Es el jefe Ey Me dio un assist Con madre Qué pedo Uy Más 60 Varos Qué les dije Ya estamos Ya estamos Stonkeando Ya estamos Full billetes Guardio aquí No va a ser Que el de sin Sea un Tracker Y se quede Ahí paradío El Timotech First Strike Es un Seguidor De los First Strikers Me farmeo Toda la web Sé jugar Un montón Sobres En corto Uy Sabes que Me da igual Que me pegue Lo que no quería Es que me cegara Cuando iba a farmear El canon Porque Si me cega No me llevo A la feria Pues Qué pedo Con tu tío Eh Ay Toma Ey que te llevas Compa Wey yo ya hago Muchísimo daño Wey First Strike Poquito No me voy a llevar Mucho ¿Cuánto me lleve? Como 10 pesos Yo creo Wey Me falta Palzonias Cabrón No necesito Esa wave Yo al chile Por favor Sobres Al chile Necesitaba esa wave Ahora si ya Mámense todo lo que quieran Fíjate Ha sido un Juego bastante Tranquiloide Esperemos en una fight Podamos hacer algo Mira este vato Al final se hizo una build Medio rara Lord Dominic Supongo que es porque Vieron Asus Y vieron Malfa Y vieron Graves Y son champions Que suelen tener Muchísima vida Pero Como que no volvieron A tabulear nunca Porque no se dieron cuenta Que se había pedido Hasta Ahorita Entonces Todo chido Este vato Me lo puedo fumar Muy fácil Uy compadre No es necesario Que ultes Brother Estaba uno de vida Estábamos dos O sea Aquí podríamos usar Ese ulti De malfight Para pelear arriba Pero pues el vato Lo gastó en un objetivo Que estaba muerto Entonces Good luck Ok Lo veamos Porque se debemos jugar Tiramos E W Q R Le tiramos El stun Porque esa madre No es un slow Es un stun Va a usar Ok Nice Si este vato Tenía que quedarme Por si el vato Regresaba a su sombra Sabes No va No me va a dar Verdad Si no me va a dar Pues la verdad Yo pensé Que mi compadre Iba a hacer algo Para esquivar A mi compadre Z Pero no pasó Está bien Y empezamos A Sabes Ya duele Ya duele Los madrazos Vamos a ver Ok Ok Mi siguiente Item Como dije Ya saben Cuál es Me voy a hacer La otra mascarita El abrazo Demoníaco De ahí De ahí me voy a hacer Sonia Me voy a hacer Rabadon Probablemente Y ya Básicamente la build De Nasus Bajas un chingo Al que le conectes Una E Ese vato ya se murió Probablemente Ya se murió O Va a estar 1H Ok Yo pensé No Cancelé mi back Porque pensé Que iba a seguir Puseando la La Serie Pero al parecer No Me llevo esto Ey Ya no estamos perdiendo Tan duro De hecho Ya no estamos perdiendo Bien La paciencia Es la virtud Del Paciente Sobres Aquí vamos Voy Ey Podemos Baron Podemos Mira Yumi ya se subió Encima el Graves Y ganamos Al parecer El Graves Era el máximo jefe Y dudamos De él Ok Estoy todo Stokeado Puede ser Que hace este Animal What Me voló Ok Subestimé un montón Yo creo que es por El tema de que Hasta yo mismo Me sugestiono De que digo Ok voy Nasus No soy tan squishy Me voló Brother No sé De dónde Se sacó Ese daño Well my Bad O sea Te digo No lo esperaba No me esperaba Ese burst No sé Qué pasó Yo me sentí O sea Yo literal Me vi muerto De un segundo A otro O sea De un milisegundo A otro También no me esperaba También no me esperaba Y me flasheara En la cara Tal vez intentó robarlo Y en el proceso De intentar robarlo Me mató No sé XD Ok Me voy a esto No sé si vender esto ya Sí yo creo que ya Porque igual ni la uso Sabes Cuando tengo Sony Es porque normalmente Es algo raro Que es Una maña Que yo tengo Las activas Yo nomás uso La activa Que tengo En el 2 Es muy raro Es una costumbre Ya Sabes Igual Cumplió Su cometido Se utilizó Bastante Ok Quiero O sea No sé Si One shotear Tal cual A la serie Podré Pero Oye Algo de daño Se le va a hacer Ir a ir a este vato Les lo veamos No mames Le bajé Como Un chingo 60 pesos De una Dime tú Si esa madre No es worth Y aquí Empiezas a pegar Un chingo Sabes Sacas un chingo De feria Y los últimos Dos ítems Que voy a hacer Me los voy a farmear En corto Y lo mejor Es que ya no ocupo Estar farmeando Para agarrar feria Porque nomás Estoy ahí Cagando el palo Con mi Voy a brincar aquí Porque sé jugar Oh mira ¿Quién era ese? Ah ya oí Ok ya oí Por alguna razón Pasó por encima De mi De mi Ok matamos Eso está bien Eh yo también Quiero pelear Ok Graves con Yuumi Encima es El dios Supongo Voy a Aventarme aquí El flanco El flanco El flanco Ey ¿Cuánta feria? 90 baros Wey 90 baros Wey O sea Sácale pluma Estos vatos Ya no pueden Proteger Esta Literalmente La van a ceder Porque no No pueden Supongo que Cualquier champion Con Yuumi Encima es Dios ¿No? A ver Uy Si Proque fail strike ¿Cuánto saqué? 97 Cabrón Y es que parece Que casi no le pego A Leyaoi Pero es porque Tiene muchísima vida Entonces parece Como si no le bajara Pero en realidad Le bajo bastante Literal Ahorita que casi Mato al set De una E Le saqué Lo mismo De dinero O sea Lo que pasa El set No tiene 30 mil De vida Como Yaoi ¿Sabes? Estoy un poco troll Por hacer esto Voy a crear Igual Tengo teleport Entonces no hay Falla Tengo ya este Item Voy a estar Super mamado Puede Tepear A bot Está bien Pensé que Graves No, no No vayas por la Wey de top Solo ve a Dragon y ya No sé si escuchó Ese carro Que acaba de pasar Wey Por frente De mi casa Ey ¿Qué pedo? ¿Qué onda Con tu tío? Ok Pues Gracias Doy autógrafos Soy el de YouTube Simón No sé Vengan que Entre 7 personas Me llevo todo De carry Sobre escobrón Así lo hacemos Así lo hacemos En Sinaloa Tú me levantas Entre 4 Yo me llevo a 1 No sé Eran 4 O eran los 5 No sé Estuvo La verdad Estuvo muy XD Porque no Pensé que Literal Creo que No le pegué O sea No le hice De qué daño Con mi cubo Con básicos Solo se murió De E Y tantito Que le rosé Con mi R ¿Sabes? No fue One shot Como tal Pero es Peor que One shot ¿Sabes? Se quemó Así literal La quemé Ok Con Radon Ya pues Definitivamente Hago cosas muy locas Porque si con estos ítems Pues Sabes Lo que pego Men Y fíjate Que no he farmeado Tan bien Normalmente Debería Haber farmeado Más Más la runa Esta cabrón Que me dio 1200 de oro Men O sea 1200 de oro Esa madre Es No sé Medio ítem Casi medio ítem O sea El chile Ponte las pilas Güey ¿Por qué vas a top Compadre? ¿Qué ítems tienes? A ver Está bien Porque yo me farmeo La web de una ¿Sabes? Chido Chido Men Voy a Guardiar aquí No voy a hacer Que me salga Un imbécil ¿Qué onda? ¡Boom! Sobres Está bien Da igual O sea Ya sé Qué chingos de feria De una Que le pegue a este animal Ok Graves Con Jumi Encima Ok Al parecer El jefe Y suena mi teléfono Hey Not bad My friend Algo bastante Bastante Sexo Yo podría hacer El Graves Pero no tengo La Jumi encima Bueno no No podría hacer Lo que hace El Graves Pero tú me entiendes Oye Era este vato Lo veo Ok Hoy me pego Ok Tampoco me quiero morir Ok Ese Ese timo No sabe Qué pedo Uy No lo maté Tiene que vaquear Qué onda timo A ver Lo puedo matar Con mis sonias Hey Puro pedo Me voy a morir Tengo sonias Ellos no lo saben O sí No estoy seguro Cúrame No Cúrame Para Me buenchotean O sea Si no me curan Pero si me borran Ok Creo que estoy muerto Sí Definitivamente estoy muerto Creo que Graves Se puso a focusear A gente que no era No Creo que estaba focuseando Ya hoy O algo así ¿Sabes? Cuando Graves Y 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 Madre Está bien O sea Te perdona Igual Llego a mi Rabadon Es igual Tienen como que Mucho burst Y tienen Mucho gap Close O sea No es tan sencillo Hacer daño ¿Sabes? Se acercan muy rápido A mi Y Me hacen el sex Ok Que si tengo Rabadon Bueno Casi Me falta Medio item Tengo 400 de AP O sea No sacas Un millón de AP Con esta build Obviamente Pero Brother Literal A los tanques Los derrito Por el daño Porcentual de vida Que hago Y a los Squishies Los guanchoteo Porque La esta Cuando pega El primer golpe Pega como un millón Tienen Y tengo Armor Reduction Que esa madre Realmente Ya entiendo Ni sabía O sea Fíjate Es lo que me pasó Con el gameplay De Doctor Mundo Un vato me dijo La pasión Y hay veces Que juego Champions Sin siquiera Saber realmente Que hacen En Odo O sea Me entiendes Como que yo digo Ah no Pues la Q En Asus Stack Sabes O sea Como que No sabes Al 100% Que hacen Las cosas Supongo yo No Este Yo la No sabía Que reducía Armadura Entonces Reduce 45% De armor Tú sabes Lo que Lo que es 45% De armor O sea Y ya hoy Cuanto tiene De armor O sea Tiene 180 Le reduzco Casi a 90 De armadura Llega Graves Y le pego Un básico Y la deshace Porque aparte Tiene serildas Este brother Y tiene letalidad Sabes Entonces Pues No sé Soy como Un support Acá Yo entiendo Por qué Lo del Nasus Support La R Reduce Armadura Ahora todo Tiene sentido Yo pensé Que lo usaban Solamente Porque su W Era como Un stun Ok Supongo que Mi equipo Hace muchas Cosas De equipos Ok A ver Hey What Ok Este vato Vuela por los aires Quiero hacerle Flash Aquí Boom No lo mato Yo verdad No Hey wey El timbo Como que Que ya me comí Como 100 Zetas De ese vato ¿No? Alguien lleva La cuenta Uy Me llevé 90 varos Ya casi Tengo Radon 2300 Wey La neta El Radon Está carísimo Mamón Ya tengo Uno de los componentes Es que esta madre Creo que son Dos O sea Bueno si Son dos Y aparte 1100 Pinche Ten bien caro O sea No Sabes No mames Agarra la onda Ok Miguel Es el jefe Yo sigo Farmeando Porque Sé jugar Mi equipo Pelea Porque Son muy buenos Ok Veo Peleas Me Proxeo Dos waves Al mismo tiempo Porque soy Un enfermo No tengo Esto No me causa Mucha gracia La verdad Esto Que el team Me esté Follando Con sus Zetas Tengo Tengo Sonias Así que Puedo Intentar Como que Darle Support A este Vato Sabes Ok Plas Plasheo Porque Sé jugar Sobres Gracias Brother Eh Que onda Te pego Una E Ya me voy Ay Me asusté Wey De que dije Que pedo Y ya me Vienen a matar Me Me baqueo Porque Ya tengo Mi item Al final Bueno Casi al final He sacado 1500 de oro Nada mal Solo quiero Ay Ya saqué El item Ok Tengo Con esta madre 650 Casi 700 De AP Redondeamelo Estando Full build O sea 40 minutos Súmale Que casi No he matado Y que La verdad Farmeé muy mal O sea Yo creo que Te puedes estar Full build Nos 8 o 10 minutos Antes Sin pedos Si farmeas Como un ser humano Normal Y no como un tonto No como un imbécil Como yo Sabes Quiero A ver A ver Uy compadre Ahí le brincó Alguien más Wey 130 de oro Mamón O sea Aquí pues La verdad Cambia O sea No importa tanto Porque ya estoy Full build Aunque puedes Cambiarte las botas Perfectamente Por otra cosa O comprarte Un elixir Muchos elixirs ¿Sabes? No sé por qué Me pingué a este vato Pero bueno Ok 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 el set En mid No tiene Ok no tiene El ítem Que pensaba Que tenía Ultéalo por favor Ultéalo por favor Ultéalo por ¿Por qué no lo ultea men? Wey ¿Por qué no lo ultea? Brother No lo ultea jamás No lo ultea jamás ¿Verdad? En la vida Ay wey Y me voy a morir yo ¿O qué? Bueno Al menos yo ulteo ese Ultéo al que no le puedo pegar La E de lleno ¿Sabes? Es como de que Brother My God ¿Por qué no? No man Bueno Se murió al final Man ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero Quiero Fíjense No es flame Solo quiero Saber por qué ¿Por qué no ulteó al set Cuando lo vimos? ¿Sabes? No entiendo No, no es flame Simplemente Realmente me gustaría Saber el por qué ¿Sabes? De que estaba aquí El vato Malfoy estaba aquí O sea, era Como no vas a estar en rango Mantabas aquí Y el pinche vato Estaba aquí ¿Sabes? Como dos o tres veces Lo tuvo Ok Bueno Supongo que eso Es demasiado rápido Bro Es como la luz Y el sonido No sé cómo De qué momento Volteamos esta madre Tan heavy Porque literal Hubo un momento Donde este güey Iba como 10-0 Este güey Iba como bien ¿Sabes? Y nosotros Íbamos como que Horrible ¿Sabes? No entiendo Pero bueno Funcionó Igual más adelante Traigo otro Gameplay diferente Con el Nasus Tal vez AD Me gustaría Yo creo que esto ¿Cuánto quedo? 700 de AP Y eso Es que Es lo que digo No es una build Orientada a tener Un chingo de AP ¿Sabes? Porque Me podría cambiar esto Por el azulito Que cada mítico Te da un poquito Más de AP Este Me podría cambiar esto Por un Algo que de Heavy, heavy AP Me podría hacer Lágrima también De hecho Lágrima no suena mal Con Nasus ¿Qué onda con tu tío? A ver Uy si le pegué Le pegué acá Un lleguesito Mira A la madre Todavía se sigue quemando Creo que A la Yao Ahorita lo que le hago Es ilegal Porque ahorita vas a ver Bueno en realidad No porque creo que va a baquear Pero lo que pasa Con ese champion Es que mi W Bueno aquí está Miren van a ver esto Van a ver esto O sea bueno Creo que ya valió madre Porque este güey la voltearon O sea este champion Como mi W Tiene Uno de cooldown Podría kitearme La super free Eh ¿Qué pedo con tu tío? Otra Mira el hongo Del timo man Holy fuck Bien Veo que han escrito Mucho en el Chat O sea A lo mejor Probablemente Siempre hay un vato Que me pone en los comentarios De que Me pone un minuto Y me dice Jaja Lo que puso en el chat Pero es que yo realmente No lo veo O sea no es de que No me acuerde O lo que sea No veo el chat Definitivamente No lo veo Porque sé que el 90% Bueno el 99% De las cosas que ponen Eh No sirven para nada Dentro del juego Sabes Eh Puedo baquear De hecho Voy a tepear aquí Voy a tepear aquí mismo Bueno wey Oh Seri A melee Seria melee Seria La serie melee No existe Ok Más 550 Eh Que pedo con el mag Está full try Y este try Hey go Dame speed No Ok Ok O bongo de timo Claro Soy su cliente Que onda contigo Compadre Brincó Estoy 100% seguro Que brincó La pared de este vato Siga huevo ¿Dónde estás Lissing 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 La verdad Nos hacemos esto Es que faltan 30 segundos Estaría curado Lo voy a hacer para que lo roben O sea Bueno en realidad es un flip Obviamente estamos nosotros tres aquí Nadie de ellos está vivo Bueno está vivo Lissing Que pedo Si Lissing viene lo podemos matar Será de hacerlo para que se lo roben Ni dura más ¿Por qué Malfoy Me está siguiendo Alguien tiene que hacerse El dragón Hermano ¿Ulteó el dragón Este vato? Este vato Es una persona Muy 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 inteligente Tiene cerebro galáctico ¿Qué onda con tu tío? Ok Tiene que Pues me tiene que kikear ¿No? Porque Pues básicamente Le hago el sexo Creo que no te alcanza el daño Compadre Creo que no te alcanza el daño Compadre Creo que no te alcanza el daño Compadre Creo que no Es que Fíjate Eso quería Pederme el tiro 1v1 O sea Contra algún cabrón O sea Ahorita lo que pasa es que Mi W Ya tiene Muy poco cooldown Entonces cuando estoy peleando 1v1 Contra una D Le hago Perma W Y no se puede mover No me puedo atacar ¿Sabes? Es como que estoy súper mamado Vamos a vender las botas Porque sabemos jugar Vendemos botas Compramos Yo digo que Voidstuff puede estar bueno Porque tiene un montón de Magic O sea de Magic resist El peo es que ya no me muevo Como antes Probablemente Yo la verdad No sé por qué fui TP Normalmente iría Ghost Con esta madre Con cualquier top Yo voy Ghost Siempre Este Pero bueno Güey Al chile ¿Cuánto AP tengo ya? 800 Si sin pedos Llegaría a los 1000 De AP Sin pedos Si el Grap Ya sabemos que es muy bueno Pero eso no importa O sea lo que importa Es el Nasus Ahí eres muy bueno ¿Cuántas ferias o qué? 2.100 de oro O sea un ítem Bueno Gente Espero que les haya gustado Este gameplay Ya saben que si les gustó Den like Comenten Suscríbanse Déjenme aquí abajo Un comentario Con lo que quieran ver Que jueguen próximos videos Yo fui Melek Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós